Bueno, ¿cómo fue la experiencia de conocer a los jugadores y acá en el Gran Parque Central? Increíble, increíble. La verdad que desde que me llamaron que había ganado el sorteo no lo podía creer. Uno como hincha siempre sueña con pisar el parque. Increíble, increíble. ¿Conociste a los jugadores? ¿Estuvieron en las instalaciones? ¿Qué te pareció? Sí, estuvimos con los jugadores. Amáboles por suerte, se llegaron a saludar sin ningún problema. El chino un crack, la verdad. Y la instalación es increíble. Conocimos también el vestuario. Todo increíble, increíble. La verdad, el parque soñaba. Como hincha se vive increíble. Que el club haya hecho esta iniciativa de que los socios podamos entrar es algo que para nosotros no te lo olvidás nunca más. Y nada, conocer a los jugadores ahí todos re bien, re buena onda. Y nada, increíble. Y los jugadores, ¿qué te pareció la experiencia de estar con ellos y compartir también el ver el vestuario armado el día previo del partido? Se siente distinto. O sea, sentís como una energía potente ahí adentro. Y nada, entramos como cuidadosos. No toquen nada, no rompan la cábala. Y nada, todo de más.